Gracias compañeros del estudio principal de LTV Noticias, me acompaña la doctora Miriam Aguilera, ella es epidemióloga y también es la portavoz del Colegio Microbiólogo de Honduras. Vamos ahora a otra fase de la apertura inteligente, vamos a lo que sería dos dígitos por día y también los fines de semana las personas podrán transitar. ¿Esto es conveniente en esta etapa de la pandemia? Quizás no sea conveniente, pero sí necesario debido a que hay que reactivar la economía y las personas necesitan buscar la forma de agenciarse dinero para cubrir sus necesidades básicas al menos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, la misma manera de protegerse, la población debe cuidarse mucho, debe usar siempre su mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol al 70% que es lo más recomendable, pero igual el riesgo será elevadísimo porque hay ya miles de casos circulando en las ciudades grandes, también en los municipios, pero más en las ciudades, entonces deberán de tener mucho cuidado porque el factor de riesgo aumenta al tener más personas ya en las empresas, en los mercados y en todos los lugares públicos, entonces sí debe tenerse mucho cuidado porque realmente sabemos que los informes de Sinajer pues ya estamos cerca de 52 mil casos, pero realmente con la parte privada, el diagnóstico en la parte privada, pues el número de casos es mayor debido a que no se informan estos datos, hay un subregistro, en tal sentido entonces deberá ser responsabilidad mucho, mucho de la población. Ahora, ¿cuánto estaremos hablando en este subregistro, doctora, considerando que tenemos 50 mil casos registrados ya? No, cuando tuvimos el pico de epidemia mayor, aunque siempre mantenemos un elevado número de casos y la curva realmente no desciende porque tenemos más de 42%, 50% de positividad, incluso en la parte privada, hemos tenido estas semanas anteriores, entonces se mantiene un elevadísimo número de casos. Podemos pensar que hasta unas tres veces el valor que nos da Sinajer podríamos estar hablando porque hay un subregistro muy grande. Así es, y hay personas asintomáticas, incluso en estos momentos es sorprendente como personas que se han empezado a hacer sus pruebas rápidas y en los triajes, algunas de ellas y otras campañas que se realizan de manera masiva tomando muestras en empresas, en instituciones, estamos observando que personas que ni se dieron cuenta, que pasaron positivas, que fueron infecciosas, que cruzaron con la infección, pero no con la enfermedad, gracias a Dios, ahora se vienen a dar cuenta de que estuvieron positivos y que han superado la infección. Para que tenga éxito el avance en esta apertura inteligente, ¿qué se necesita y qué se debe hacer? ¿Usted nos comenta de que sí hay casos elevados todavía, que no desciende la culpa? No, no desciende la culpa. Bueno, en primer lugar, la población. Luego creo que debemos cuidar al personal de salud que en algún momento se puede convertir en un foco de infección, ¿verdad? Porque si un personal de salud se infecta puede pasarlo a su familia y a su vez así puede diseminarse el virus a través de la sociedad y de personas aún que no son de la familia y ahí puede ir corriendo la infección. Entonces cuidar mucho al personal de salud. Todo el personal de salud debe usar un respirador N95 si en el pasado no se pudo hacer. Entonces yo creo que hay que retomar estos temas. No podemos darnos el lujo de que esta epidemia continúe con este pico, ¿no? Tenemos que ver cómo hacer descender esta curva epidémica. Esa debe ser la meta que tenemos todos los hondureños. Y aquí todos tenemos que contribuir, empresa privada, el sector público. Creo que debemos unirnos en tal sentido de ver cómo hacer descender esta curva. Y una de las cosas es esa. La otra es evitar las aglomeraciones de personas. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que las empresas también puedan trabajar de manera ordenada y mantener las distancias. Debemos hacer una revisión incluso de los desinfectantes que estamos utilizando. Tenemos un estudio ya de algunos desinfectantes que no están siendo efectivos. Por lo tanto, también recomendamos como microbióloga, con muchos años de experiencia y como epidemióloga, yo les recomiendo que usen alcohol al 70% porque ese no les va a fallar en ningún momento. Lo hemos usado nosotros durante casi cinco meses tomando muestras. Bueno, tengo un equipo de microbiólogos con el cual salimos a tomar muestras. Su servidora ha tomado hasta 30 muestras, de las que le salen 28 positivas, por ejemplo. O 38 muestras en una ocasión y me salieron 33 positivas. ¿Y con qué me desinfecto? Bueno, con alcohol al 70%. Y aún, pues, digo aún porque no somos infalibles y podemos infectarnos. Pero hemos llegado a la conclusión que el mejor desinfectante es alcohol al 70% y, por supuesto, el cloro diluido. Otra cosa es la provisión de estos insumos, de estos desinfectantes a la sociedad. Porque si hay personas allá, en aquellos barrios donde hay este más pobreza, en aquellos municipios donde no hay acceso al dinero para comprar cloro, pues se debe hacer algo, ¿no? De repente podemos hasta poner productores de cloro en algunos municipios, en algunos lugares donde no hay, buscar la forma de que la gente tenga en todo el mundo en su casa un desinfectante. Eso será muy útil para poder cortar la cadena de transmisión. Y aparte, yo creo que es importantísimo que las autoridades pongan un equipo técnico, ¿verdad? De personas realmente que tengan la experiencia de haber investigado epidemias, de haber investigado brotes. En este país hay personas con mucho conocimiento, hay salubristas, hay epidemiólogos, que se formen una mesa técnica de verdaderas personas del sistema de salud. Debe ser manejada la epidemia por personas de salud pública. Ya vimos los resultados de manejar una epidemia con personas que no tienen experiencia, sin epidemia, quizás tengan experiencia en otro tipo de desastres, como desastres naturales, pero no cómo manejar una epidemia. Por lo tanto, estamos a tiempo de reinventar lo que es el manejo y el control de esta epidemia. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, teniendo un plan estratégico, acorde, ¿verdad? Preparado, elaborado por personas expertas, pueden ser epidemiólogos, microbiólogos, salubristas, pueden ser los mismos internistas, los intensivistas, los neumólogos. Epidemiólogos, esos somos los que tenemos que participar en la elaboración de un plan para atacar esta epidemia y para poder poner las medidas de control que somos los que conocemos del tema. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que lo pasado, pues, para algunas personas quedó atrás, otros perdieron la vida, ¿verdad? Entonces, debemos de reinventar cómo manejar esta epidemia. Muchas gracias. La epidemióloga Miriam Aguilera, la han escuchado ustedes, compañeros, con este informe. Retornamos con ustedes a esto principal.